Una vez más damos la bienvenida a todos los que nos veis a través de vuestra revista PC Actual. Como cada mes desde Red2000 os presentamos todos los datos de las comparativas que llevan a cabo sus técnicos. En esta ocasión han analizado soluciones de redes inalámbricas y esto ha sido lo que nos han contado. Prestad atención. De nuevo hemos visitado el laboratorio de VNU Labs. Allí sus técnicos han desarrollado una comparativa sobre redes inalámbricas. En las muestras analizadas se encontraban distintos tipos de unidades necesarios para establecer una red, como tarjetas y puntos de acceso, y todos ellos se han tomado como soluciones globales. Esta es una comparativa que se ha hecho porque creíamos que había una demanda de usuarios que requieren tener un tipo de red y este tipo de red es muy versátil. Es muy versátil porque no necesitas tener una infraestructura de cable. En ese sentido también es muy barata porque si quieres montar una red rápida no necesitas tener operarios tirando los hilos. Hemos analizado ocho soluciones de redes inalámbricas y hemos notado un denominado común que es el que se supone que estos productos pueden llegar a transmitir a 11 megabits por segundo. Pero esto no es así. Ninguna de ellos ha conseguido. Las mayores transferencias han sido del orden de 600 kb por segundo de transmisión. Sin embargo, aunque la ausencia de cables es el primer atractivo de estas soluciones, también representa su mayor inconveniente ya que no logran proporcionar el mismo rendimiento. Tienen limitaciones estas tecnologías y es la velocidad de la transferencia de datos. No es tan rápida como las redes convencionales. También hemos notado que un denominado común que en todas estas es el que es bastante difícil de hacerlas funcionar. Tienes que mirar un montón de configuraciones manuales. No es algo trivial en la mayoría de los casos. Contando con esta limitación, en el estudio se han llevado a cabo distintas pruebas con el objeto de medir la velocidad de transmisión que ofrece cada una de estas soluciones. En la funcionalidad, la velocidad de transmisión ha consistido en transmitir un fichero de un Ampeso, un fichero de MP3, de una canción, y transmitirla desde uno de nuestros servidores hasta una ubicación móvil con un portátil. Han sido cuatro pruebas, cuatro apartados de la prueba. El primero de ellos ha sido uno al lado del otro, un aparato al lado del otro, y es cuando mayor velocidad se obtiene. Luego se ha separado unos 10 metros, luego se ha cambiado de planta, unos 15 metros, y luego ya la distancia máxima en diferentes plantas o en unos 25 metros medidos en diagonal. Y va bajando, va bajando el nivel de transmisión, o sea, la velocidad de transmisión. Según los resultados obtenidos en el análisis, y teniendo en cuenta la relación calidad-precio, ha sido la solución presentada por DELINK la que ha quedado en primer lugar de la tabla final. La mejor relación calidad-precio que hemos encontrado ha sido la de DELINK, que no ha sido una de las mejores en cuanto a velocidad de transmisión, pero sin embargo sí tenía un precio bastante aceptable. También DELINK tenía una peculiaridad, es que nos ha aportado una solución de una tarjeta de red inalámbrica, pero que tiene conexión USB, para que eso para los PCs convencionales es bastante interesante, bueno, tienes que estar abriendo, ordenando, no siquiera. Sin embargo, han sido otras las unidades que han resultado más rápidas. Las dos redes más veloces han sido la de LUCEN y la de Interasys, que han llegado a 660 kb por segundo de transmisión en ubicaciones cercanas. Luego sí han ido bajando, pero la solución de LUCEN, en la segunda de las pruebas, a una distancia de 10 metros, no notamos tampoco bajada de velocidad. A la vista de los resultados está claro que la tendencia de este mercado sigue siendo alcanzar los 11 Mbps por segundo, velocidad a la que aún no acaban de llegar. Pero tened claro que cuando se logre, os lo comunicaremos. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta el próximo mes. Ya sabéis que si queréis seguir viéndonos después de leer la revista, claro está, podéis hacerlo a través de Vía Digital, en el canal 152, en Red2000. Os esperamos. Vía Digital. Vía Digital. Vía Digital. Vía Digital. Gracias por ver el video.